Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nika, que ya tiene más de 254.000 suscriptores. Iniciamos esta edición demandando la suspensión de la censura televisiva y el cese de la confiscación ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias que viola el artículo 44 de la Constitución de la República. Exigimos la liberación de más de 100 presos políticos y el cese del acoso policial que mantiene bajo un régimen ilegal de caza por cárcel a más de 80 ciudadanos. Al iniciar este año electoral en Nicaragua no podemos aceptar la normalización de la violencia que ha sido impuesta por el régimen desde hace más de dos años. Y llamamos a todas las fuerzas vivas del país, a la sociedad civil y a los autoconvocados, a las organizaciones políticas, a la Iglesia Católica y las Iglesias Evangélicas, a los grandes empresarios y a las cámaras empresariales, y a los servidores públicos, civiles y militares, a demandar la suspensión inmediata del Estado policial. En Nicaragua no puede haber elecciones libres si no hay libertad de prensa y libertad de reunión para hacer una reforma electoral y que el pueblo decida en unas elecciones libres si quiere más dictadura o un cambio con democracia. Y aprovecho este momento para compartir una buena noticia con todas las personas que no pueden ver este programa a causa de la censura televisiva. A partir del lunes 8 de febrero, el periodismo independiente de Confidencial estará todos los días en Radio Corporación de lunes a viernes en el noticiero 12 en punto, con un reporte de las noticias del día. Y todos los jueves a las 11 de la mañana tendremos una edición especial de una hora con más información apegada a la verdad, analizando las noticias y promoviendo el debate público que están demandando los ciudadanos. Así que desde el lunes 8 de febrero, el periodismo de Confidencial estará en Radio Corporación de lunes a viernes en Noticiero 12 en punto y los jueves a las 11 de la mañana, para recuperar nuevos espacios de libertad y seguir derrotando la censura oficial. Este viernes se divulgó el Informe Mundial de Transparencia Internacional sobre Percepciones de Corrupción, en el que Nicaragua aparece entre los países con mayor corrupción en el mundo, con el número 159 entre 180 países. Y en el ranking de la región, Nicaragua es el tercer país más corrupto de América Latina, donde solamente Haití y Venezuela se encuentran en una peor situación. Esta es la herencia de 14 años de desgobierno de la dictadura de Daniel Ortega, un régimen que desmanteló todas las instituciones públicas de control y rendición de cuentas e hizo de la corrupción una forma de enriquecimiento ilícito. Este índice se basa en las percepciones recabadas por expertos internacionales y encuestas con empresarios y hombres de negocios, y por lo tanto es un indicador sobre el clima de negocios que prevalece en Nicaragua y que desalienta la inversión por la corrupción, por la falta de reglas del juego transparentes y por la discrecionalidad del Estado, en una escala de 1 a 100, donde 100 significa cero corrupción y cero más corrupción. Los países con menor corrupción en el continente, como Canadá y Uruguay, obtienen 77 y 71 puntos respectivamente, mientras que Nicaragua tiene un índice de 22 puntos, Haití 18 y Venezuela 15. La corrupción bajo el régimen orteguista ha formado parte de un sistema de poder político y económico que estableció la confusión total de lo público con lo privado. Un sistema de gobierno que castiga a los empresarios que promueven la competencia y premia a los cómplices que se aprovechan de la corrupción para obtener ventajas económicas. Pero los más perjudicados han sido siempre los pobres. La corrupción es el robo de recursos a los pobres para beneficio de las élites, como ocurrió con el desvío de más de 4 mil millones de dólares de la cooperación estatal venezolana para financiar los negocios privados de la familia presidencial y sus socios. La corrupción ha florecido ante la falta de democracia y transparencia pública y ante el colapso de las instituciones. Y lo poco que conocemos sobre la corrupción y el efecto que ha producido sobre la desigualdad ha sido como resultado de las investigaciones periodísticas realizadas por la prensa independiente. Afortunadamente, el combate a la corrupción en Centroamérica es un tema que está siendo puesto en la agenda internacional por el nuevo gobierno demócrata del presidente Joe Biden. En su programa de gobierno, Biden incluso habla de promover la creación de una comisión regional para investigar y castigar la corrupción en Centroamérica, pero se refiere primordialmente a Honduras, Guatemala y El Salvador, donde existe una reserva institucional en el Ministerio Público y en el Poder Judicial para investigar la corrupción con autonomía. En Nicaragua, en realidad, la corrupción es mucho más grave que en esos países, pero está encubierta y protegida por el manto de la dictadura. De manera que si no hay primero un cambio político para salir de la dictadura, no se puede combatir la corrupción. Bajo un nuevo gobierno democrático, en Nicaragua será imperativa la creación de una comisión de la verdad para investigar los crímenes de lesa humanidad y también la corrupción, para lo cual será necesario crear una fiscalía especial y reformar la justicia para terminar con la impunidad. Pero estos cambios solo serán posibles con una asistencia internacional extraordinaria, como ocurrió en los últimos años con las comisiones internacionales contra la impunidad en Guatemala y Honduras. Y la única manera de lograr ese apoyo internacional para combatir la impunidad es eligiendo un nuevo gobierno con el voto de una mayoría calificada que le otorgue el mandato de desmantelar la dictadura, hacer justicia y combatir la corrupción. De lo contrario, si no hay elecciones creíbles y se divide la oposición y se dispersa el voto azul y blanco, la corrupción y la impunidad seguirán mandando en Nicaragua. Esta noche hablaremos con los juristas María Asunción Moreno de la Alianza Ciudadana y José Palé de la Coalición Nacional sobre la propuesta del FSLN de reformar el Código Procesal Penal para ampliar el período de investigación de un detenido de 15 a 90 días. Y analizaremos cuáles son las implicaciones en un año electoral de la criminalización de la protesta cívica y la aplicación de las nuevas leyes del régimen para aplicar la pena de cadena perpetua y las normativas de la ley de agentes extranjeros y la ley de ciberdelitos y las amenazas contra ciudadanos extranjeros residentes en Nicaragua. Les presentaremos un reportaje desde Somoto sobre el acoso policial y el régimen ilegal de casa por cárcel que persigue a los opositores en todos los rincones del país. Hablaremos sobre el regreso a clases presenciales mañana lunes de más de un millón ochocientos mil estudiantes y la preocupación de los padres de familia por el rebrote de la COVID-19. Y al final del programa una selección con lo mejor de las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Nicaragua es el tercer país más corrupto de América Latina, solo superado por Venezuela y Haití, revela el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 de Transparencia Internacional. El informe que mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público de 180 países, coloca a Nicaragua con 22 puntos, en una escala en que cero significa altamente corrupto y 100 muy limpio. Desde 2002, Nicaragua es uno de los países que más ha decaído en la región, destaca el informe, que explica que la corrupción no solo socava la respuesta sanitaria a la COVID-19, sino que además contribuye a mantener la democracia en un perpetuo estado de crisis. Decenas de bolsas plásticas negras conteniendo objetos desconocidos aparecieron amontonadas este sábado en el parqueo de las oficinas de la redacción de Confidencial y esta semana, que se mantiene ocupada por la policía desde el 14 de diciembre de 2018. El pasado 21 de diciembre, el gobierno instaló un rótulo en las afueras del local, adjudicando el inmueble como propiedad del Ministerio de Salud, donde se construirá la casa materna del Distrito 1 de Managua. El periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, dijo que nunca ha sido notificado por el Estado sobre esta confiscación ilegal, que está prohibida por la Constitución, por lo que Daniel Ortega no puede adjudicar lo que no pertenece al Estado. Sobre el supuesto uso que el gobierno le dará a la redacción de Confidencial para el Ministerio de Salud, Chamorro explicó que no sabe, pues los policías armados no le permiten entrar al local. Lo único cierto, dijo el periodista, es que durante dos años Daniel Ortega convirtió las oficinas de nuestra redacción en un cuartel policial, pero nunca pudo matar el periodismo. La Dirección de Migración y Extranjería negó cédulas de residencia multianual a residentes extranjeros, como establece la ley, y en cambio les entrega una por tres meses para someterlos a control de domicilio cada 30 o 15 días, denunciaron decenas de afectados. En las últimas tres semanas, a los residentes de distintas nacionalidades les citaron en las oficinas de migración, donde se les intimidó y amenazó con la deportación, alegando, sin pruebas, un supuesto involucramiento en actividades políticas en Nicaragua. Los denunciantes aseguran que funcionarios de migración les acusaron con capturas de pantalla de comentarios en redes sociales. También denunciaron vigilancia de policías y paramilitares. Al menos 32 miembros del gremio médico se han contagiado de coronavirus en enero y tres de ellos han fallecido. Es la cantidad más alta de personal sanitario afectado por COVID-19 reportada desde agosto de 2020. El aumento de casos en el gremio coincide con el pico epidémico que se reporta desde finales de diciembre de 2020. Más de la mitad de los casos se registran en Managua, mientras el resto provienen principalmente de León y Matagalpa. Según opiniones médicas, la exposición al virus y el relajamiento de las medidas en la población y entre los mismos sanitarios serían las principales causas de este brote. La letalidad del nuevo coronavirus dentro del personal sanitario en Nicaragua es del 13%. Largas filas y una aglomeración de personas se registra en el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, donde el gobierno centraliza la realización de las pruebas de coronavirus. El Ministerio de Salud se niega a autorizar a laboratorios privados a efectuar el examen, mientras que el centro público se abarrota de personas que necesitan realizarse la prueba como requisito de ingreso exigido por varios países, entre ellos Estados Unidos. Los viajeros deben madrugar para la toma de la muestra y presentarse en persona por la tarde para recibir el resultado. En ese centro solo se practica el examen de COVID-19 a quienes muestran un boleto de viaje siempre y cuando paguen 150 dólares por el test, el precio más alto en Centroamérica. Este lunes primero de febrero inicia el año escolar 2021, pese al temor de una segunda ola de coronavirus y a la deserción provocada por la pandemia el año anterior. Un millón 700 mil estudiantes asistirán a clases bajo protocolos de prevención de enfermedades, según la ministra de Educación. Sin embargo, directores y maestros de centros públicos aseguraron que no existen preparativos de prevención del COVID-19. Y aunque los funcionarios del MINET recomiendan el uso de mascarillas y alcohol en gel, son los maestros quienes deben comprarlos por cuenta propia. El excoordinador de la Alianza Cívica, Carlos Tunerman, y el excandidato presidencial, Fabio Gadea, presentaron una comisión de buena voluntad, cuyo objetivo es la unidad opositora frente al régimen Ortega Murillo. Actualmente, la oposición se encuentra dividida en dos bloques, el conformado por la Coalición Nacional y Alianza Ciudadana. Cualquier reticencia, cualquier crítica que tengan para otros bloques, cualquier antecedente que le vean a algunos miembros de esos bloques, son menos importantes que lo que más interesa. Lo que más interesa aquí es Nicaragua, y a Nicaragua y al pueblo de Nicaragua, lo que más le interesa es que la oposición vaya unida a las elecciones de 2021 para asegurar un triunfo contundente de la democracia. La comisión propone un procedimiento para presentar una candidatura única presidencial y vicepresidencial de consenso y sin dedazos, a más tardar a finales de marzo. El Frente Sandinista retendrá el poder más allá de 2021, aún con su nivel de apoyo popular más bajo en una década, proyecta la unidad de inteligencia de The Economist en su más reciente reporte sobre Nicaragua. El informe explica que el dominio del partido gobernante se debe a su creciente autoritarismo, y aunque la oposición participará en las elecciones de noviembre de 2021, no podrá cambiar el balance de poder debido a que las votaciones no serán libres ni justas. También prevé más sanciones económicas de Estados Unidos hacia funcionarios leales al régimen Ortega Murillo para presionar por un cambio democrático. El reporte pronostica un crecimiento económico moderado en 2021, pero con perspectivas a mediano plazo empañadas por la preocupación de inversionistas ante la falta de Estado de Derecho. Las unidades de victorias electorales dirigidas por la vicepresidenta Rosario Murillo iniciaron reuniones y visitas a instituciones públicas, universidades, mercados y barrios en diferentes ciudades para renovar la militancia del partido Frente Sandinista y asegurar el tendido electoral para las elecciones de noviembre, que aún no son convocadas por el Consejo Supremo Electoral. En una circular, Murillo indicó que todo el tendido electoral del Frente Sandinista deberá estar completo el 31 de enero. Mientras el partido gobernante se apresura a organizar sus bases, la oposición fragmentada no puede ejercer el derecho de reunión y movilización por el Estado policial, que mantiene casa por cárcel a decenas de líderes opositores. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora nos trasladamos hasta Somoto, en el departamento de Madrid, donde se mantiene el acoso del Estado policial contra los ciudadanos que levantan la bandera azul y blanco. Juan Carlos Bou nos cuenta la historia. La llegada del comisionado mayor, Luis Manuel Moncada Castillo, como jefe policial de Somoto, ha traído un recrudecimiento de la persecución y el asedio policial contra los opositores de esta ciudad del norte nicaragüense. Moncada Castillo repuso en septiembre pasado al comisionado mayor Javier Martínez, quien fue trasladado a la delegación policial de Nueva Segovia. Definitivamente que los comisionados que habían estado atrás no habían hecho una represión tan intensa, tan profunda a como lo está haciendo este señor que, de hecho sea de paso, pues no lo conozco ni deseo conocernos, pues tampoco me interesa lo que él haga porque miedo jamás va a encontrar en los opositores porque este pueblo ya tomó una decisión y esa decisión la vamos a mantener firme hasta que la tiranía caiga. El sábado antepasado vino el comisionado y el comisionado me dijo que él se instalaba, que dejaba, que yo no podía salir y que incluso que no había ningún problema, que no me iba a afectar la venta, pero que sí que yo tenía que estar aquí adentro y que si yo trae así una reunión o si hacía reuniones opositoras, me dijo que me iba a meter presa. Y no solamente eso, yo vengo y yo le dije que yo no soy opositora el 18 de abril, yo soy opositora desde 1979, desde que entró este gobierno. ¿La policía nacional para garantizar los fines de seguridad? Sí, porque vamos conforme la ley. La ley me dice que puede ir a unas elecciones. Ah, ok. Por eso mismo. Yo no puedo saber una cosa. El comisionado Moncada fue ascendido a comisionado mayor en septiembre de 2019. El nuevo jefe policial de Somoto acostumbra encabezar las acciones de represión y acoso en contra de los opositores de la ciudad. Cuando vienen, vienen tres, cuatro policías. Pero cuando yo empiezo a reclamarles que qué es lo que pasa, viene el comisionado y el comisionado viene hasta con ocho de los de negro. Ese balazo. Desde noviembre y diciembre de 2020, al menos cuatro ciudadanos tienen casa por cárcel de facto y otros son vigilados y hostigados por la policía y los paramilitares orteguistas. Según el monitoreo azul y blanco, en todo el país, unas 80 personas están sometidas al régimen ilegal de casa por cárcel de facto. A partir del 8 de noviembre, la policía incrementó los asedios. No solamente los incrementó, sino que se paran aquí afuera. Y cuando yo intento salir, me dicen que yo no tengo derecho a salir. Entonces yo les pregunto que si es que estoy presa en mi casa. Entonces me dicen que no, que es una orden y que no tengo derecho de salir a ninguna parte, pero ni a comprar a la esquina ni a la venta. Antes venían esporádicamente de un día a la semana, dos días a la semana quizás. Desde el 19 de diciembre no se mueven de la puerta. Las veces que he tratado de salir, me dicen que regrese adentro, que no puedo salir y que esa es la orden. A raíz de finales de noviembre e inicios de diciembre, ya la situación se fue intensificando de tal manera que para los días ya de la Navidad ya fue con relevo, ya fue técnicamente el asedio mucho más constante, con una permanencia mucho más activa y definitivamente pues los mensajes de los paramilitares y los mensajes de intimidación y todo eso pues han sido una constante. El 31 de diciembre ya hubo un cateo, un cateo según ellos buscaban drogas. Vivimos en un pueblo muy pequeño donde todos nos conocemos pues y ya la mayoría de la gente nos conoce. Según el monitoreo azul y blanco, 52 de los opositores acosados en sus viviendas se identifican como miembros de la unidad azul y blanco, mientras la Alianza Cívica reporta entre 12 y 15 asedios policiales diarios contra sus integrantes. En todos los casos, los oficiales no presentan una orden judicial y se ilimitan a indicar que son órdenes. La última vez que tuve en el cercado con ellos fue hace como unos 15 días y les dije yo necesito salir, porque primero quise mediar con ellos, con los tres que estaban y les digo mira, yo necesito salir por estas y estas razones, por favor déjame salir porque yo tengo que ir a resolver esto. Me dijo, regrese para adentro, si no la llevo presa. Entonces le dije, mira, como no me está presentando ningún documento, ninguna orden de captura, ninguna acusación, que tengo algún delito y que tenga una orden judicial de un juez de orden de captura o de que tengo casa por cárcel, entonces yo me voy a ir. Entonces ahí fue cuando llamaron al resto de la pacotilla y vinieron todos los datos para evitar que salieran. El acoso policial ha impactado la economía familiar de los opositores, quienes ven limitadas sus actividades cotidianas. Soy ginecólogo, tengo mi consultorio donde yo vivo, ¿verdad? Y también me veo en determinado momento que la gente siente temor ver a la policía en frente de mi casa y yo creo que de alguna u otra manera esto restringe pues la llegada de mis pacientes a mi consultorio. Pero no solamente eso, sino que la gente al pasar por frente al parque, que es donde yo vivo, también siente un grado de temor. Cuando ellos se ponen de las 8 de la mañana a las 12 del día, nosotros en ese laxo no se vende absolutamente nada. Cuando nosotros vendemos ya a las 10 de la mañana a las 12 del día ya tenemos vendido 10 pollos, 2.000 por 2. Entonces ese laxo no se vende y empezamos a vender a partir de las 2. Y tenemos que cerrar más tarde, hasta las 9 de la noche hasta que terminemos la cuota que ponemos de pollo diario. Económicamente nos está afectando. El comisionado dice, sí, yo la dejo vender, sí, la dejamos vender, dice. No le afectamos en eso, pero la gente cuando mira a Conos, cuando mira a Policía, la gente no pasa por la calle, se va por otro lado. A veces ahí vienen turistas y están como requisando, no requisando, sino como pidiéndole las identificaciones, que se anoten. A veces los turistas manifiestan su malestar porque ellos andan paseando y que vengan que lo estén reteniendo, yo me tengo que disculpar con ellos, con los turistas y decirles que no es una cuestión de nosotros, sino que es una cuestión de que ellos hacen eso, pues eso ya no depende de nosotros. Tarde o temprano habrá justicia y los primeritos en caer son ustedes. El expreso político José Gonzalo Hernández Cáceres ha vivido momentos de angustia por el acoso policial. Uno de sus hijos estaba enfermo de dengue y la policía no le permitía llevarlo al médico. ¿Y qué van a responder si ellos son mandados, si ellos son títeres? Señora, guarda los precios. ¿Cuál respeto si ustedes no se merecen respeto? ¿Cuál respeto les vamos a guardar? Yo tenía que salir a hacerle el examen. Primero tenía que ir donde el médico. Entonces vinieron y me dijeron que no, que no podía salir. Entonces le digo, mire, yo tengo que ir donde el médico con mi hijo. O sea, mi hijo estaba con calentura y yo tengo que llevarlo. Le digo, o sea, si me van a detener es cosa y decisión de ustedes. Pues a mí, le digo, a mí no me importa conmigo, pero yo tengo que ir con mi hijo. O sea, donde el médico. La cuestión es que me hicieron que me metiera. Después yo no sé qué llamaron o lo que sea. Y al rato se apareció uno y me dice, ahora sí puede salir. Dos días después de ese incidente, la policía volvió a sediar la vivienda del excarcelado político y le impidieron llevar a su hijo al médico. Y aquí el pruyo va. Con las manos limpias. Diariamente y por una semana, el ciudadano tenía que llevar a su pequeño hijo a hacerse unos exámenes de sangre para saber el estado de las plaquetas. Se apareció uno que dijo que era capitán, entonces le digo, mire, yo tengo que salir con mi hijo. Vos no podés salir, me dice. Vos ya sabés que vos no podés salir. O sea, ese día a mí se me salieron las lágrimas, sentí una impotencia como padre. Porque le digo, o sea, mi hijo enfermo. Y tener que estar, o sea, me hizo enseñarle las recetas, los exámenes. Llamé al médico por teléfono y se lo puse en altavoz para que el médico le explicara cómo era, pues, que se manejaba el esquema o el protocolo del dengue. Ese día fue un día, como le digo, muy duro. Danelia Arguello ha tenido que lidiar con el acoso policial y el contagio de COVID-19 de su hijo menor de edad. Ella no pudo llevarlo libremente al médico. El niño fue sacado de la casa temprano antes de que llegara a la policía y llevado al médico por su padre. Te digo honestamente, de repente la gente puede pensar qué mal cría esta mujer, qué falta de respeto que es con las autoridades. Pero yo creo que es más falta de respeto para nosotros que te le nieguen el acceso a la salud a un hijo que sabes que es una enfermedad grave, es una enfermedad mortal. Y no tener el derecho a salir a la farmacia a comprar un medicamento a la hora que te dé la gana. Tener que esperar que ellos se vayan para poder mandar a la farmacia. Tener que pagarle al vecino 30 o 40 córdobas para que me vaya a hacer el mandado y me los pase por el patio. El acoso policial no se limita a los opositores. En su moto, los vehículos con placas distintas a las de Madrid son vigilados y fotografiados por la policía y simpatizantes del régimen. El equipo periodístico de esta semana fue detenido durante al menos 40 minutos por agentes policiales en un retén de la salida de Somoto. Además de los documentos del vehículo y del conductor, los oficiales exigieron la cédula de identidad de los ocupantes, asimismo ordenaron detallar la intención del viaje y con quienes se habló en Somoto. Uno de los oficiales le tomó fotos y videos a la placa, que es de Managua. La justificación de los oficiales es que el vehículo fue fotografiado y reportado como sospechoso. Lo que ellos quieren es atemorizar a la población, no a nosotros porque ellos saben que nosotros estamos dando la cara y que no les tenemos miedo y que vamos a ir hasta el final, pero si quieren tirar un efecto de rebote en la población para atemorizar a la población, por eso le estamos pidiendo a la población que no tengan miedo. Yo repito las palabras de la iglesia, no tengan miedo porque el maligno lo que quiere es nublarnos la mente y congelarnos. Y el que se congela se queda ahí inmóvil y estático y no podemos seguir bajo las botas de un estado paramilitar, un terrorismo de estado y un estado latrocínico ni policial. Tenemos que quitarnos esto de encima y la oportunidad va a estar en noviembre. Tienen miedo porque yo le he dicho al comisionado, yo no me ando organizando en nada, pero sí le dije cuando ya esté la verdadera unidad, sí, voy a participar. Ahí sí. Y a eso lo dije, en su cara, yo no tengo problema porque todo el mundo en el pueblo sabe quién soy yo. El día que catearon la casa, el primero que me agarraron con las manos para atrás como un delincuente fue a él en la calle. Entonces a veces uno es ahí donde hace un poquito de un stop. Más sin embargo, tampoco quiero que mi hijo crezca en estas condiciones o viva una vida en estas condiciones. Yo creo que la lucha va a seguir, de alguna manera, siempre haciendo un stop un poquito de tiempo, pero sigo, sigo en pie de lucha, voy a seguir protestando. Eso es lo que está ocurriendo en Somoto y en otros departamentos del país, donde se mantiene la resistencia demandando la suspensión del estado policial. Continuamos con los juristas María Asunción Moreno y José Palé para analizar el alcance de las leyes represivas del régimen a 10 meses de las elecciones de noviembre. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial, para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. En las últimas semanas se ha desatado una frenética actividad del régimen para fortalecer la represión a través de medios legales. Me refiero a la aprobación y puesta en vigencia de la pena de cadena perpetua para presuntos crímenes de odio, la publicación en la Gaceta de las normativas de las leyes de agentes extranjeros y ciberdelitos, la propuesta de reformas al Código Procesal Penal para ampliar el periodo de investigación de un detenido de 15 a 90 días sin acusarlo, y la suspensión de la cédula multianual a los residentes extranjeros a quienes ahora están obligando a reportarse ante migración cada mes o cada 15 días. Y para analizar los alcances de estas leyes en un año electoral, en que los derechos políticos ya se encuentran conculcados, conversamos con los juristas María Asunción Moreno de la Alianza Ciudadana y José Palé de la Coalición Nacional. Y esto fue lo que nos dijeron. Doctora Moreno, la justificación oficial detrás de esta propuesta para ampliar el tiempo de investigación de un detenido de 15 a 90 días es que dice que hay unos delitos complejos, aunque no especifica cuáles son, y que además su objetivo es fortalecer las garantías constitucionales. ¿Cómo quedan los derechos de los detenidos si se aplica esta reforma? En relación con esta reforma al Código Procesal Penal, debemos de tener claro algo desde el punto de vista jurídico-técnico, y es que realmente representa un retroceso en cuanto a la garantía, al margen de que en la ley se dice que lo que se está haciendo es creando una audiencia de tutela de garantía. Lo cierto es que una cuestión es lo que está en la ley y otra es lo que realmente implica en la práctica aplicar esta ley. Y eso es un retroceso totalmente al tema de las garantías que tienen que ver con la libertad personal, con el tema de la presunción de inocencia, y por supuesto con, de alguna manera, legalizar y revertir todo un proceso que se hizo de reforma penal y procesal penal entre el año 2000 y 2008, en el que realmente lo que se hizo fue un proceso de constitucionalización de la justicia penal, y con estas leyes lo que estamos viendo, Carlos Fernando, es que efectivamente hay un retroceso en ese proceso de democratización y de buscar una justicia con garantías. Y evidentemente podemos hablar de que se violenta el tema de la retardación de justicia, están buscando cómo legalizar patrones de detenciones arbitrarias e ilegales que hemos estado viendo en los últimos tiempos. Bueno, doctor Palé, los diputados hablan de delitos complejos, delitos de relevancia nacional, pero no los definen. ¿Cómo queda el principio de presunción de inocencia de los detenidos? Dicen que van a mantener las 48 horas para presentarlos al juez, pero a partir de ese momento queda la discrecionalidad del juez. Esa explicación carece de fundamento, ya que si la preocupación es los delitos de tramitación compleja, que ya está establecido en la ley, el artículo 135 del Código de Procedimiento Penal, que lo recogió también la ley contra el crimen organizado. Esto es perfectamente factible hacerlo, pero es iniciado el proceso presentada la acusación y se pueden duplicar los plazos y dar tiempo para recabar pruebas y elementos probatorios. Es decir, esto ya existe, al igual que en otros países, no requiere concederle a la dictadura hasta un plazo de 90 días para tener detenido a un ciudadano sin siquiera hacerle la acusación, sin informarle cuáles son los derechos que pretenden asignarle y para los cuales estaría guardando cárcel. La norma internacional es que primero se investiga y luego se detiene. La excepción es la detención y solo puede concederse por el juez en circunstancias bien determinadas, con cumplimiento de características que están claramente establecidas por la ley. En el régimen actual de Nicaragua, la regla es la detención y con esta reforma pretenden llegar al extremo que van a detener para después ver o pensar o determinar de qué delito acusar. Por cuanto ya, cuando se detenga, ya no va a ser la audiencia preliminar donde está obligado a presentar la acusación. La acusación va a ser hasta posterior, cuando pase la audiencia especial que llaman para garantía ciudadana, pero es una audiencia para violentar la garantía ciudadana. Esta reforma se estaría aplicando en un año electoral en el que se ha criminalizado en el país derechos con derechos políticos, el derecho a la protesta cívica. ¿Hay una justificación jurídica o un trasfondo político detrás de esta decisión? Sin duda, Carlos Fernando, aquí hay un trasfondo político. Y lo hay porque efectivamente, como señala el doctor Palet, en los últimos tiempos se han aprobado leyes de crimen organizado, se han establecido cuáles son esos delitos complejos en que pueden ampliarse los plazos. No era necesaria esta reforma, salvo que nosotros pensemos que están pensando aplicar y privar de libertad a personas hasta por 90 días, estamos hablando de tres meses, que van a estar en un limbo jurídico porque lo que quieren es pasar las 48 horas, pero después van a tener 90 días a una persona detenida y obviamente no puede ser bajo ninguna de las medidas cautelares porque no hay audiencia. Estamos hablando solamente de detener de forma arbitraria al juez y probablemente donde vamos a ver la mayor aplicación de esta arbitrariedad es cuando digan que se tratan de delitos de trascendencia nacional, en términos vagos, ambivos, que violentan todas las exigencias de seguridad jurídica que en derecho penal se exige. De tal forma que sí creo que tiene un trasfondo político, sobre todo cuando pretenden aplicar grupos de delitos que no existen en Nicaragua cuando hablan de delitos de trascendencia social. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es un delito de trascendencia social? Como penalista te diría, todos los delitos tienen trascendencia social. Entonces, ¿para qué hacer una ley por algo que por su naturaleza tiene trascendencia social? Lo único que se me ocurre es que están dando un ámbito de interpretación muy discrecional dirigido a la arbitraria y, por supuesto, a las violaciones de garantías y derechos constitucionales de las personas que sean detenidas. Esta es una propuesta que, sin duda, ya hay una decisión política detrás y será aprobada por la Asamblea en los próximos días. Vamos a la otra ley que ya entró en vigencia a partir de una reforma a la Constitución que estableció la pena de cadena perpetua. ¿Definió la ley, doctor Palé, cuáles son los crímenes de odio y a quién le van a aplicar la pena de cadena perpetua? Bueno, en esta primera reforma penal, se restringió la aplicación de la pena de cadena perpetua a tres delitos graves contra la vida. El delito de asesinato, el delito de parricidio y el de femicidio. Pero digo en esta primera, porque lo grave es que, habiendo efectuado la reforma a la Constitución de la República, perfectamente pueden venir reformas a la legislación ordinaria, al derecho sustantivo, que amplíen para otro tipo de delitos. O sea, si vos ves el discurso de Daniel y de Rosario cuando anunciaron esta propuesta legal, no se corresponde con lo aprobado. Entonces, probablemente tenemos que pensar que están reservando para sucesivas reformas para ampliarlos hacia el objetivo que ellos describieron y que está inspirado, ¿verdad?, en las disposiciones del derecho penal venezolano, donde tienen una caracterización de los delitos de odio que está tomada para aquellos que pueden cometer en su disidencia política los opositores del país. Este viernes, doctora Moreno, se publicó en la Gaceta la normativa de la regulación de cómo se va a aplicar la ley de agentes extranjeros, un articulado bastante detallado sobre el procedimiento y también las sanciones. Esta ley, ahora ya con su normativa, ¿qué impacto puede tener dentro de las fundaciones, asociaciones, personas naturales que intervienen de diferentes maneras obteniendo donaciones extranjeras? Efectivamente, Carlos Fernando, son 11 páginas de esta normativa en donde de forma exhaustiva van detallando todo lo que sería el proceso de inscripción de... Bueno, esta ley, para empezar, una ley constitucional, ¿verdad? Considera a agentes extranjeros, hasta a nicaragüenses, solo por el tema de recibir fondos de cooperación o ayuda extranjera. O sea, de entrada, quita el derecho a tu propia nacionalidad. Dentro de ese concepto de la ley, la normativa viene realmente a ser efectivo. ¿Qué tipo de sanciones? A través de la ley de la aplicación de esta normativa, vamos a ver que el Ministerio de Gobernación va a poder iniciar investigaciones e inclusive abrirte causas penales si ellos consideran que dentro del control férreo que está en esa normativa, que es controlarte desde antemano tienes que decir que vas a recibir fondos. Tienes que detallar inclusive hasta nombres de la planilla de personas que trabajan en esas organizaciones que reciben algún tipo de ayuda. Ellos deciden si vas a recibir o no los fondos y si además podés disponer de los fondos. Y encima de eso te dicen, y además de tenerte este control, estamos viendo un Ministerio de Gobernación, un super Ministerio de Gobernación que se le está dando hasta facultades de iniciar causas penales contra ciudadanos. Si ellos consideran que se violenta esta normativa o la ley de agentes extranjeros, que evidentemente ya ha sido recurrida de inconstitucionalidad por violentar casi el 14% de la constitución política. Son 53 artículos de la constitución política que violenta esta ley. También, doctor Palé, se decretó la normativa para la aplicación de la ley de ciberdelitos. Lo hace Telcor como ente regulador de las telecomunicaciones y tiene una serie de preceptos técnicos, pero no dice nada y no define en qué consiste el presunto delito de información falsa que esta ley castiga con cárcel para periodistas, para ciudadanos, para funcionarios públicos y que también constituye un acto de censura. ¿Quién va a definir qué es este delito de información falsa si en este articulado de la normativa ni siquiera se menciona? Porque esa fue la justificación falsa, Carlos Fernando. Esta normativa revela que estamos pasando de un estado policial a un estado de espionaje institucionalizado. Si vos revisás toda la información privada de los ciudadanos que debe ser protegida, que obliga a los prestadores de servicios de comunicación como las empresas telefónicas, de internet, etcétera, te das cuenta que eso es toda una herramienta de espionaje. Pretenden saber y ese fue el objetivo inicial que pretendieron encubrir con quién te comunicas, a dónde está ubicado ese comunicaz, cuál es su número, su dirección, cuántas veces te comunicas, etcétera, etcétera. Ya el gran hermano está pendiente de nosotros, nos vigila constantemente en todos los mecanismos, con esta ley de ciberdelitos y esta normativa y también con la ley de agentes extranjeros. Algunos sectores del país han planteado que estas dos leyes y otra ley que establece el presunto delito de traición a la patria deberían ser derogadas como parte de las condiciones habilitantes que en el país se requieren para restituir libertades, para ir a una reforma electoral y para hacer elecciones libres. Sin embargo, la gente no contempla derogarlas, sino que las está endureciendo. ustedes como juristas también participan en la actividad política, María Asunción, en la Alianza Cívico, Alianza Ciudadana, el doctor Palé, usted en la coalición nacional. ¿Cómo ven el efecto que tienen estas leyes en el entorno para ir a elecciones? María Asunción. Carlos Fernando, efectivamente, nosotros en la Alianza Ciudadana uno de los requisitos consideramos que la derogación de estas leyes, que ya no son tres, vamos por nueve normativas. o sea, increíble, en menos de dos meses nosotros tenemos nueve normativas que para mí va de un proceso que desde hace dos años nos han suspendido nuestras libertades y derechos y resulta que con estas leyes ya no es suspensión, se trata de pasar de las suspensiones de libertades a una eliminación de nuestras libertades y derechos constitucionales a través de la aprobación de estas leyes porque todas tienen evidentemente son leyes inconstitucionales y que van dirigidas o sea, hay un trasfondo político, hay una estrategia legal dirigida a que los ciudadanos obviamente no podamos ejercer nuestras libertades y derechos que necesitamos para un proceso electoral. Por lo tanto, sin duda, no solamente restituir las libertades es derogar esas leyes que de alguna manera están aprobándose para tenerlas como mecanismo de represión e implementarlas dentro de un proceso electoral y obviamente jugar con ventaja cuando sabe que la ciudadanía mayoritariamente se quiere un cambio. O sea, hay más de 100 presos políticos, más de 80 ciudadanos bajo un régimen ilegal de casa por cárcel, están suspendidas y conculcadas las libertades y por el otro lado están ahora estas otras leyes y alguna gente dice bueno, esperamos que no haya en Nicaragua violencia en el año electoral. ¿Significa o no esta conculcación de libertades actos de violencia? ¿Se puede hacer una reforma electoral bajo estas condiciones? Lo que estamos recibiendo la indicación de parte del régimen es que no desea tener elecciones de calidad bajo estándares democráticos internacionales que pretende instaurar una nueva farsa y se ha venido preparando además de los mecanismos que no valga con todas estas disposiciones que hacen que no pueda haber unas elecciones en que se pueda competir realmente. Es imposible participar, competir si no te dejan movilizarte, organizarte, si te están espiando los últimos movimientos, tus últimas conversaciones, las cosas más privadas que vos puedes aspirar, si los partidos políticos no pueden siquiera tener revoluciones bajo techo, si los ciudadanos tienen restringido absolutamente todo y si lo haces te cae preso porque el Poder Judicial continúan poniéndolo como una herramienta de represión política. La desesperación, la paranoia del régimen lo está llevando a estos absurdos de intentar que el Poder Judicial refuerce su capacidad represiva porque les ha fracasado la capacidad represiva de hecho a través de la policía y del ejército. Bueno, vamos a ver si logran imponer el miedo o si los ciudadanos rompen con ese temor que es la lógica de la dominación del régimen. Pero es clarísimo, con estas condiciones establecidas, no puede hablarse en absoluto de posibilidades de elecciones libres, transparentes, justas y competitivas. Se ha conocido además en esta semana que existe una campaña de amenazas y de intimidación de parte de la directora de migración contra ciudadanos extranjeros residentes en el país, a los cuales se les ha suspendido su cédula multianual. Ahora la deben renovar cada tres meses después de ser sometidos a un control que pareciera que estamos bajo libertad condicional y tienen que presentarse ante migración que está investigando una supuesta presunción de involucramiento en actividades políticas. ¿Cuál es la lógica de esa acción de parte del Ministerio de Gobernación? Efectivamente estamos en un estado, en una dictadura acá, Carlos Fernando, y quienes estemos en el territorio nicaragüense, nacionales, por supuesto, y extranjeros en este caso, la dictadura no quiere dejar un mínimo espacio de libertad para quienes estamos en el territorio. Es increíble porque los extranjeros residentes, bueno, hemos visto con bastante frecuencia que los visitan la oficina de migración, antes de esta normativa, eran frecuentemente visitados en sus casas, lo que sucede es que no salen mucho en los medios de comunicación, y entonces lo que sí estamos es ante un régimen totalitario, autoritario, que evidentemente tanto las leyes y todas las normativas van dirigidas a un control absoluto de lo que pasa en el territorio nicaragüense, es decir, no dan lugar a ni el mínimo espacio de libertad incluso a los extranjeros que están entre nosotros. Pareciera que hay una desesperación del régimen, doctor Palé, de controlar la opinión, a la gente le preguntan y le dicen pero es que usted ha dado una opinión y la ha publicado en las redes sociales y para los nicaragüenses bueno, expresarla es un delito que se paga con cárcel, a los otros le están diciendo no te voy a renovar la cédula o te la voy a dar en tales condiciones, pero hemos visto casos de ciudadanos nicaragüenses que han sido encarcelados incluso asesinados por expresar su opinión, efectivamente yo conozco dos casos que como abogado me correspondió que llegaran a mi conocimiento son casos de cónyuges de ciudadanos nicaragüenses a los cuales eran extranjeros eran residentes en Nicaragua y porque sus esposos o esposas estaban involucrados opinaban en política participaban les llegan a amenazar y le dicen vamos a su cónyuge porque usted está participando en política el nicaragüense que tiene todo el derecho y la obligación de hacerlo es decir la represión llega a todos los niveles en todas las actividades en que el estado tiene capacidad de incidir está dada la desesperación de intentar controlar a la ciudadanía de imponer el terror a la ciudadanía y paralizar cualquier reclamo cualquier protesta cualquier residencia o cualquier intento siquiera de ir a votar en unas elecciones bajo las propias reglas de Ortega ¿se puede hablar de alguna huella de algún rastro del estado de derecho que hubo en Nicaragua? No efectivamente en Nicaragua no hay institucionalidad no hay estado de derecho no tenemos derechos humanos y eso cubre acuérdate que el tema de la titularidad de los derechos humanos no solo son de los nicaragüenses también de los extranjeros que están en Nicaragua salvo el tema de los derechos políticos y en Nicaragua lo que tenemos es una situación muy grave de violaciones de derechos humanos en el que sin duda yo coincido con el doctor Palé no podemos ir a un proceso electoral si no contamos con unas reformas electorales que garantice a los nicaragüenses un proceso electoral transparente justo y libre y además no nos imaginamos un proceso electoral sin restitución de libertades en el que para nosotros incluye la derogación de todas estas normativas que aprobadas de diciembre a la fecha y por supuesto sin la liberación de los presos políticos que es una de las exigencias para que nosotros podamos después decir si vamos a participar o no en una campaña electoral ¿cómo vamos a elegir candidatos si no tenemos libertades? ¿cómo vamos a elegir candidaturas? ¿o vamos a establecer mecanismos de consulta si todavía no sabemos si en Nicaragua no nos podemos reunir no nos podemos manifestar no podemos hacer porcelitismo político perdemos la libertad por pensar diferente tenemos 100 más de 100 presos políticos 80 personas en casa por cárcel más de 100.000 nicaragüenses que desean regresar a Nicaragua entonces creo que sin duda tenemos que unirnos todos los nicaragüenses para ver cómo derogamos y cómo empezamos un proceso de transición a la democracia que nos permita empezar de cero en el Estado de Derecho y construir una institucionalidad que todos los nicaragüenses merecen eso es lo que dicen los juristas María Asunción Moreno de la Alianza Ciudadana y José Palé de la Coalición Nacional continuamos con el retorno a clases en los colegios públicos en medio del rebrote de la COVID-19 El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa Mañana lunes se reinician las clases en todos los colegios públicos del país con una norma de clases presenciales en medio del rebrote de la pandemia de la COVID-19 y del alza en el costo de la vida Iván Olivares habló con madres de familia con maestros médicos y comerciantes y nos cuenta la historia Este lunes primero de febrero regresan a clase un poco más de 1.8 millones de estudiantes los muchachos están contentos por volver a reunirse con sus compañeros de clase pero los padres de familia están preocupados por el rebrote de la COVID-19 y por el costo de equiparlos para volver a las aulas los cuadernos subieron de precio los pantalones también de uniforme los cuadernos el año pasado los compré a 20 por docena este año que fui a preguntar ya cuestan 35 por docena el mismo cuaderno el mismo cuaderno el mismo cuaderno el pantalón perdón del niño me costó el año pasado 140 ahora está 190 es lo más que he preguntado las camisas está ahí mismo el precio a 90 a pesar de las recomendaciones de médicos y educadores el ministerio de educación ordenó que las clases serán presenciales el MINED programó el inicio del curso escolar 2021 para el próximo lunes primero de febrero orienta que las clases sean presenciales esto implica un riesgo real y muy delicado para alumnos personal docente administrativo y de servicio yo creo que es normal que las personas tengan temores de que los niños tengan que volver a clase y a eso le vamos a tener que sumar el miedo que hay de que los niños se vayan a contagiar en este rebrote si el gobierno tomó la decisión de que las clases fueran en forma presencial está obligado a dotar a todos los centros públicos de mascarillas gel alcohol jabón para la protección de toda la comunidad educativa tanto en los centros escolares urbanos como rurales los epidemiólogos y saludristas han advertido que el rebrote ya comenzó mientras los médicos que atienden los hospitales públicos han constatado el aumento del número de contagios semanalmente hemos recibido los reportes del ministerio de salud acerca del comportamiento que ellos reportan o informan de la epidemia de la COVID-19 es decir llevamos ocho semanas más o menos con un promedio de 50 casos y de un fallecido desde que el comité analizó las últimas semanas del año con las neumonías ya nos percatamos de un ascenso serio de los casos y de las muertes por neumonías que no eran posibles de unirle a otra cosa hacia el COVID-19 la esperanza de los padres de familia es que los colegios se esfuercen por proteger a sus hijos y que estos entiendan el riesgo que están corriendo para que se cuiden mejor en el colegio el niño desde que va entrando al colegio tiene que ir con sus mascarillas y lavarse las manos al entrar con jabón y agua se lavan las manos por 20 minutos y después entra la distancia entre asiento es un metro de los niños los separan de distancia el lavado constante de mano el uso de mascarilla el uso de alcohol a cada cierto tiempo durante el día durante la jornada estudiantil todo eso el colegio lo está aplicando la verdad no es como antes que ellos tienen que estar agrupados sino que se tienen que alejar un poquito de los demás niños y estar separados no quitarse la mascarilla durante toda la clase ni mucho menos a la hora de recreo para que ellos estén así y no salir de la sección pues el mayor que ha estado ahorita en clase el año pasado con esto pues me entendió muy bien porque como él padece de asma y le he explicado que para él es más peligroso que él esté sin mascarilla entonces él ha captado más los padres de familia deben estar realmente con un estado emocional de serenidad y tranquilidad para poder comunicarse sentar la base y comunicarse adecuadamente con los niños si decimos tienen que usar la mascarilla cuando hay otras personas otros niños también nosotros como adultos lo estamos haciendo tenemos que hablar con paciencia serenidad ser amorosos y estar atentos a escuchar lo que los niños tengan que decir la autoprotección además del consejo implica también un gasto que golpea los bolsillos aunque unos sean más resistentes que otros los padres de familia han expresado su preocupación por el regreso de sus hijos a los centros educativos dadas las alarmantes noticias de que este año será de más riesgo de igual forma su economía se verá más afectada porque tendrán que comprar todo lo que pueda salvaguardar la vida de sus hijos los precios también están accesibles y la verdad es que una necesidad entonces uno pues tampoco no reniega tanto por el precio como 120 o un litro de alcohol y mascarilla a cinco cordobas la unidad las que son desechables o las que son digamos que se pueden rehusar a 25 cordobas no están nada mal las mascarillas pues son de las quirúrgicas que le dicen son que valen cinco por veinte esas son las que le compro para los cinco días de clase una al día no sé ahorita tendría que ver economizar más el alcohol en gel para que le hilate porque son a los dos niños que van para clase la obligación de dotar a los hijos de uniformes y útiles escolares representa la primera gran temporada de ventas para el sector comercio nosotros llamamos a las librerías llamamos a los comercios que están dentro de la cámara y ellos están digamos entusiasmados porque si ha habido ofensas vamos a ver el resultado ahorita que termina porque todavía hay gente que sigue comprando o entra a clase y sigue comprando porque no tiene todos los materiales y a veces te piden de más de menos entonces alguna gente todavía en 15 días sigue las compras de los útiles escolares tenemos cuadernos bien económicos hay cuadernos de 300 la docena hay de 360 la docena y claro después los más caritos y también el que compra ahí ya una facturita un poquito grande pues también tiene regalías de parte de nosotros estamos vendiendo uniformes escolares camisas de botones también tenemos la cuello estilo polo la que se usa más que todo para educación física también tenemos calcetas tenemos la camisola la tricotectil que es la que casi todo el mundo usa de las tallas más pequeñas hasta la más grande a pesar de la cercanía con el reinicio de las clases los pasillos del mercado iba a Montenegro estaban vacíos ustedes saben la crisis que nosotros hemos estado pasando hay poca afluencia de clientes por la situación económica que está viviendo el país estos otros días ha habido un poco más de gente pero hoy amaneció bastante bajo la venida a buscar los libros y los cuadernos acá a la tienda y en general a todo el mercado la verdad que ha estado ahorita un poco baja yo lo que he visto es que la gente digamos está comprando un poco más el artículo escolar lo que es libro cuaderno lápices y eso pienso yo tal vez por el temor a lo que pasó el año pasado pues con lo de la pandemia digamos todo el mundo se llenó pues tal vez de uniforme vino y compró camisas compró faldas compró todo y al fin y al cabo los niños ni lo usaron por lo que pues se dieron las clases en niña y ahora les presentamos una selección con lo mejor de la última mirada news en el mes de enero hola bienvenidos a la última mirada news soy Juan Carlos Sampier Bayardo Arce vive después de pasar meses en la tundra de los desterrados por la compañera Rosario el asesor económico fue descongelado para enviarle señales amorosas a los grandes empresarios Arce no apareció en ningún canal de televisión oficialista sino en el canal privado Voz TV propiedad del grupo Pelas vaya que sutil probablemente Arce escogió a Voz TV porque la última vez que un emisario de la dictadura apeló al sector privado a través de un medio oficialista espero yo a nivel personal más sensatez en su parte pues como que no funcionó veamos que dice el hombre que recomendó a las mujeres nicaragüenses que para progresar tenían que casarse con un europeo que ha estado frenando la inversión extranjera directa en Nicaragua que no suman ni los 500 millones de dólares fue efecto de la pandemia la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua o la recesión económica que lo primero que corrió aquí la inversión fueron los actos golpistas del 2018 eso cerró prácticamente la industria hotelera del país mató toda la industria turística de la playa paralizó el comercio y toda la la inversión inmobiliaria en realidad en realidad lo que corrió la inversión extranjera fue el terrorismo de estado ejercido por sus compinches los Ortega Murillo que asesinaron a más de 300 personas la dictadura confiscó medios de comunicación y torturó a ciudadanos como Justo Rodríguez un agricultor de Ometepe que fue secuestrado por ocho meses por la policía y ahora se encuentra virtualmente paralizado en una cama así que si vamos a hablar de matar paralizar y cerrar empecemos por ahí pero siga Bayardo siga pues porque aquí hay empresarios que nos han dicho con sinceridad a nosotros que eventualmente tienen temor de que les apliquen sanciones y les apliquen medidas por estar haciendo inversión en esta alta es curioso que lo diga porque yo recuerdo cuando los empresarios nos decían con mucha sinceridad que tenían miedo de anunciarse en esta semana y confidencial por temor a que el gobierno los castigara mandándoles a la DGI y el INSS es el lugar nada y a los perversos de esta política ajá con el cuento de que estábamos haciendo un ajuste en la seguridad social porque se desató toda la violencia en el país un momento Bayardo Arce acaba de decir que el ajuste a la seguridad social era un cuento eso es mentira todo el mundo sabe que Ortega ordenó incrementar el aporte de los trabajadores y reducir las pensiones era una medida desesperada para salvar a la institución después de que la dictadura ordeñara al INSS financiando proyectos fallidos y pagando planillas infladas hasta llevarlo al borde de la quiebra el mismo Bayardo Arce salió a hacer control de daños ante la prensa internacional después de que Ortega ordenara la matanza ¿Se equivoca el presidente al anunciar este decreto para reformar el Instituto de Seguridad Social? Pues sí yo creo que se equivocó creo que la presión financiera de la seguridad social la urgencia de darle respuesta al riesgo de una iliquidez que impidiera pagarle a la gente las pensiones lo llevó a no esperar los plazos que pedía el sector empresarial y todos recordamos cómo Ortega dio marcha atrás los videos están en el internet en los canales oficialistas así que si hablamos de cuento el cuento es este el que Bayardo se está tirando ahorita pero claro quizás no se acuerda porque su memoria quedó afectada por todos esos meses que pasó desterrado en la tundra de la compañera Rosario el 18 de enero se cumplen 154 años del nacimiento de Rubén Darío pero Daniel Ortega no quiso esperar hasta la fecha exacta para poner a prueba la inmortalidad del poeta al mejor estilo de las confiscaciones se apropió de Darío eso no tiene nada de democrático y estoy seguro que los primeros en saltar aquí en contra de una decisión como esa serían los los que menciona ahí Darío y que Sandino lo llamó vendepatria los peleles los vendepatria como le duele a la compañera aguantarse las ganas de hablar pero el comandante es un hombre sensible y quiere contentarla declamándole una poesía hola princesa está triste que tendrá la princesa los suspiros escapan de su boca de fresa que romántico es algo formidable que vio la vieja raza robusto tronco de árbol a hombro de un campeón ni siquiera Caupolicán está a salvo del comandante salva y agredido cuya fortuna más blandir el brazo de Hércules o el brazo de Sansón por pecho por coraza por casco sus cabellos su pecho por coraza hubiera cual guerrero de Arauco en la región lancero de los bosques en el roque todo casa y se refería a Caupolicán son cosas mías o se le olvidó dejar retar a un toro o estrangular a un león Caupolicán el gran guerrero y no contento con eso procedió a masacrar el clásico de las escuelas primarias del trópico que alegre y fresca la mañanita esa la aprendíamos cuando estábamos empezando el primer grado que alegre y fresca la mañanita me agarre el aire por la nariz y una muchacha se llama el trópico no que alegre y fresca la mañanita quizás la mala lectura del comandante no tiene que ver con senilidad o desgaste de habilidades cognitivas quizás solo un problema de iluminación que se manifieste la musa de la luz se refiere al canal al canal por Nicaragua al canal por Nicaragua después de una hora y 36 minutos de apología del delito le propinó una estocada final a Darío es que acaso el poeta no sufrió lo suficiente en vida está este otro poema que es bastante conocido también que es salutación del optimismo es salutación del optimista salutación del optimista ínclitas razas ubérrimas sangre de hispania fecunda vaya parece que el poeta está ensalzando la cultura de los conquistadores pero eso no lo registra el comandante espíritus fraternos luminosas almas salve porque llega el momento en que habrán de cantar nuevos signos lenguas de gloria nicaragüense ese nicaragüense es improvisado por el comandante mágicas ondas de vida van renaciendo de pronto nicaragua vence ese nicaragua vence también inventó el comandante se anuncia el reino nuevo nicaragua vence y dale feliz civil la sueña y en la caja pandórica de que tantas desgracias surgieron encontramos de súbito talismánica pura riente cual pudiera decirlo en su verso virgilio divino tú la divina reina de luz la celeste esperanza nicaragua vence saben una cosa es que no sepa leer o que se salte versos pero otra muy distinta es que inserten como interjecciones sus manidos lemas de campaña esos pobres estudiantes van a creer toda su vida que Rubén Darío escribió nicaragua vence después de cada verso pero quien será el autor de esta versión corregida y aumentada será el comandante Ortega será la poeta Murillo hace eso alguna diferencia afortunadamente las autoridades darianas del país no dejaron pasar de noche este irrespeto y amonestaron al comandante Ortega adelante darianos lo escuchamos vaya parece que avalan que el comandante y la compañera tomaran la salutación del optimista y dijeran este poema puede mejorar si le metemos un poquito de nuestra propaganda pero bueno cuando veo cosas como esta o la cadena nacional de esta semana recuerdo otros versos de Darío dichoso el árbol que apenas sensitivo y más la piedra dura porque esta ya no siente de esta revolución de la reconciliación buenas noches y antes de despedirnos recuerden que a partir de lunes 8 de febrero el periodismo independiente de confidencial estará todos los días en Radio Corporación de lunes a viernes en el noticiero 12 en punto con un reporte de las noticias del día y todos los jueves a las 11 de la mañana tendremos una edición especial de una hora con más información apegada a la verdad analizando las noticias y promoviendo el debate público que están demandando los ciudadanos gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches que nos vemos en esta noche y nos vemos